Y en nuevo progreso tenemos que poco a poco se va despejando la acera del Puente Internacional Las Flores del lado mexicano de inmigrantes cubanos y de otras nacionalidades. Esto luego de que ya no están siendo requeridos en una lista que entregaron a las autoridades americanas. Y bueno, tenemos por consiguiente que el interés por intentar solicitar asilo por esta frontera va a la baja.